Este es el animal que se come y las gallinas en la casa de los papás de Llevo. Esta fue la trampa que le pusimos y quedó encerrada. Ahora estamos aquí en un similar de un bosque para soltarlo. Un poquito lejos. Un poquito lejos de la casa. No. Yo tengo miedo. Watch it Jeff, watch your fingers. Cuidado. Cuidado. Venga ahora. Venga. 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 Venga.